Música Buenas noches, vamos a jugar a todos los pibes, activa Música 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 Todo lo ha dirigido con las muertas arriba y toda la fuente lo van a pagar la salida Que esto está, va, 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 va Resistir a ti, va, resistir a ti, va, todo y si Música Todo se ha ganado ha sido así, y todo se ha ganado ha sido así, ha sido así Música 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 Ahora sí, una vez a todos los pibes, a todos los pibes, a todos los pibes, a todos los pibes Hací camisa, paso a ver, resistir a todos los pibes, a todos los pibes Y dice, pasa una vez así Música 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 ¡Las manos al río de los pulmones y los pibos de la niña de la niña! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Corremos, o no nos vamos a la escala ¡Vamos! De nuevo, dejezco y de nuevo, viola ¡Vamos! Corre la rosa y con su manera vivir ¡Vamos! Y deje de con estufia Para que la vida logra la borracha Que nos dirá la tele ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 Digo esto, mi sentido, digo esto, ahora sí, todos los sentidos con las manos arriba, todos los sentidos con las manos arriba, el dito es muy duro, y lo pinza El Espicito, El Espicito, El Espicito. Ahora sí, la mano arriba de lo que se va a quedar amigables a allen hasta las primeras y que no les importe nada, Vamos a los arriba, la madre, la hija de los pisos y los pibas Sé que tú no soy el hombre y se va a sorprender Para vos, me dijo ahí A ver, dice, ya si querés Cuídalo para mí, cuando estás fuera Sé que tú no soy el hombre y se va a sorprender Sé que tú no soy el hombre y se va a sorprender Así que el día no se queda, no se queda, no se queda, no se queda Y dice, yo sé qué te sale, yo sé qué te sale Y como vengan, como vengan, como vengan, como vengan, como vengan, como vengan, como vengan Y el gruto de las ricas, ¡Lucha! ¡Es el principal de la ciudad! ¡Sulpe en la ciudad! ¡Sulpe en la ciudad! ¡Ale, dale! ¡Tengan luz para los polices! ¡Sulpe en la ciudad! ¡Ya, dale, dale! ¡Sulpe en la ciudad! ¡Hopena que nos viciamos! Más aquí el día que se engracce por hoo-de oative ¡Tenganface! Más aquí el día con me caen Y tumb TD con la voz ¡Sulpe en la ciudad! Más aquí el día que se engracce por hoo-de o teilweise Más aquí el día pongan Kýle en la ciudad porDie-Dominion Y yo la dejo Y ahora si a ver, la pibe es que no se veía el estombo, sale y no sabe de quién es Y el pibe es que no, la chita es el más sucio, dice La si queremos, y volve a la cara, con el pelo, es la cara, con la vida Quiero poner mi estrella, y me la jueza de mis alivias La si queremos, y la gente la gente, la gente la gente, la gente la gente Y si nos mueve, y volve la zona, y llegen la gris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!